Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que les reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se lo aseguro. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Para muchos, tanto del tiempo de Jesús como de la actualidad, la forma de hablar de Jesús es muy dura. Y parece que Él como que es inhumano. Se dicen algunos, ¿Cómo es posible que yo voy a querer a alguien más que a mi padre o a mi madre? ¿O más que a mis hijos? Y sin embargo, te recuerdo que hay un mandamiento que dice que debes amar a Dios sobre todas las cosas. Y es esto lo que nos pide Jesús. Y aquí está la parte interesante de este evangelio. Si nos disponemos a tener a Jesús, a Dios, en el primer lugar de nuestras vidas, entonces podremos amar más a nuestros padres y a nuestros hijos. Porque el amor que Jesús nos invita a darles supera el amor que nosotros decimos que tenemos por ellos. Porque Jesús nos enseña a amar hasta el límite y sin condiciones. Asimismo nos dice que el que no coge su cruz y lo sigue no es digno de él. Cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades. A cada uno le toca una cuota con la que debe cumplir, puesto que la salvación es individual. Cada uno se salvará o se perderá según lo que haga con su vida. Esta vida que es corta, que es pasajera y que nos es prestada para que nosotros hagamos el bien a cuantos tenemos cerca y siempre que tengamos la posibilidad. Por eso Jesús dice que el que encuentra su vida la perderá. Porque cuando uno se empeña en vivir centrado en uno mismo, en ese egoísmo que tanto mal hace a las personas, mirando siempre la punta de tu nariz, sin empeñarte en ver qué tú puedes hacer por el otro, ese que está a tu lado muriéndose de hambre, y tú con tanta comida que tienes que botarla porque no alcanzas a comértela toda. Dios es muy justo y a ninguno dejará de pagarle según lo que se merezca. Por eso tenemos que empeñarnos en hacer el bien, no importa a quiénes o dónde. Dios siempre tomará en cuenta el bien que hacemos y al final ese bien podrá ser la diferencia para que podamos pasar a vivir con él por toda la eternidad. Yo de manera personal te invito a que te entregues a Jesús, que permitas que tu vida gire en torno a él. Y aunque para muchos, viviendo así, tú estés perdiendo el tiempo, realmente estás viviendo como debes. Y al final, esos que te critican van a desear estar en el lugar que tú vas a estar. No te desesperes. Dios es fiel. Dios es justo. Y todo el bien que tú hagas, sin importar a quién, él lo va a tomar en cuenta. Y te aseguro que la recompensa va a ser extraordinaria, rebosante. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.